Bueno y a continuación os presento a mis compañeros de mesa. Por aquí a la izquierda tenemos a Pedro Puch, que es el presidente de Aldeas Infantiles SOS. Os voy a dar algunos datos porque Pedro decía que no todo el mundo conocía Aldeas Infantiles. Digo, pues yo lo conozco. Pero bueno, sí que os voy a dar algunos datos. Aldeas Infantiles está en 134 países, lleva 50 años en España, trabajan allí 900 personas como trabajadores y 300 voluntarios. Y bueno, como yo entiendo que la mayoría sabéis, trabajan con niños, niños en situaciones difíciles y les ofrecen una familia de acogida y trabajan con ellos. Después, también a mi izquierda tengo a Isabel Martínez Noriega, que es la directora de Relaciones Externas de la Asociación Española contra el Cáncer, que después os contaré ya un poco más lo que hace. También a mi izquierda, perdonad, a mi derecha, a mi izquierda tengo a Silvia Cabrera, que es la directora de Relaciones Externas de Procter & Gamble. También tengo por allí a Jesús, Jesús Díaz de la Hoz, que es el presidente de la Fundación PricewaterhouseCoopers. Y al final, un poco lejos, tengo a Juanjo González, que es el director de Helping, que es marketing con causa, marketing para hacer el bien. Entonces vamos a... Yo les voy a hacer dos grandes preguntas. Una pregunta que engloba dos. Empiezo por ti, Pedro. O sea, ¿qué iniciativas...? Bueno, como veis, antes de nada, aquí tengo a las empresas, vamos a decir, más sociales puras, aquí tengo a empresas más clásicas, pero veréis que todos están haciendo cosas interesantes en este tema. Entonces, como os decía, a Pedro, empezamos por ti. ¿Qué iniciativas internas estáis haciendo en esos niveles 4 y 5 y qué iniciativas externas en esos niveles 6 y 7 a cara del exterior estáis llevando en aldeas infantiles? Pues muchas gracias, Juan. Y muchas gracias, Alesí, por permitirnos estar en esa mesa rodeada de gente muy amiga y conocida. Y también he encantado de dirigirme a un auditorio con tanta gente joven, que todavía quizá no hayáis empezado a trabajar, pero dentro de poco os encontraréis con vuestras empresas, vuestras organizaciones y con una serie de valores que nada más llegar seguramente lo veréis en fotografías o os los comentarán. Nosotros en aldeas infantiles tenemos cuatro valores organizacionales. Yo dos, según Juan, los clasifico en la parte 4 y 5 y otros dos en la 6 y 7. Son la audacia, la confianza, nivel 4 y 5, y el compromiso y la responsabilidad, nivel 6 y 7. Pero si hay un valor, si tuviera que resumir un valor que no se identifica, para mí sería el de la audacia, como la virtud que tenemos las personas para emprender grandes acciones y que es fruto de la confianza en uno mismo y también en los demás y, por supuesto, en la confianza en que el mundo puede cambiar. Ese es el objetivo de las aldeas infantiles. Queremos cambiar la vida de muchos niños, de muchos jóvenes, de muchas familias que lamentablemente no pueden vivir adecuadamente en su entorno familiar. Y os voy a contar una iniciativa que empezó hace muchos años a la que le tenemos muchísimo cariño en aldeas infantiles y que empezó justamente por el tema de valores. Nos planteábamos que los valores, estos cuatro valores, no podían estar puestos en la pared o en los libros, sino que tenían que tener vida propia. Y se nos ocurrió una idea que es escribir un libro entre todos los que formamos parte de la organización de la mano de Francesco Ralva, que es catedrático de ética de la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Hablamos con él, le dijimos que nos ayudase a escribir ese libro y que le dejamos las puertas de la organización abiertas. Entonces, durante un tiempo fue por todos los programas en todas las ciudades donde tenemos dispositivos, habló con muchos profesionales, habló también con jóvenes de la organización y a raíz de esos encuentros, de esos diálogos, pues fue creándose el libro que es este que tenemos aquí y que al final le dimos por título esos valores que nos unen. Pues fue una maravilla y también nos sorprendió porque nos dimos cuenta que luego la gente en su día a día vivía con más intensidad algunos valores que no eran los valores institucionales. Por ejemplo, nos sorprendió que uno de los más importantes era la hospitalidad. Bueno, nos sorprendió a medias porque nosotros siempre hemos tenido muy claro que cuando vienen los niños los tenemos que acoger muy bien y cuando vienen las personas a trabajar las tenemos que acoger muy bien y las tenemos que acompañar. Nos sorprendió también otro valor que es el valor del humor en el sentido de que tenemos que, ante situaciones muy difíciles, muy complicadas, tenemos que trascenderlas con sentido del humor. Es decir, pues todos esos valores que la gente vivía en su día a día fueron los que forman parte de este libro además, como decía, de los cuatro institucionales. Otra iniciativa a raíz del libro porque tampoco queríamos que el libro después de un tiempo se quedara en una librería o en el cajón de un escritorio. Dijimos, no, no, no podemos hacerlo. ¿Qué podemos hacer para mantener vivos los valores en todas las personas que trabajan en la organización? Porque también es cierto que aquí hablamos de empresas, de organizaciones, pero las empresas y las organizaciones las forman las personas que viven y que trabajan en ellas. La organización tiene valores pero no sirven para nada si las personas que viven no los asumen y además no forman parte de su proyecto vital. Yo no puedo trabajar en una empresa donde los valores de la empresa o los valores de la organización sean contrarios a los míos. Tiene que haber una sinergia para poder crecer como persona y para poder crecer como organización. Entonces lo que hicimos fue crear un observatorio de ética formado por siete personas de distintos multiprofesional. Ahí están formados por educadores, gente de marketing, gente de comunicación y bueno, se reúnen con periodicidad y tratan de resolver dilemas éticos que les puede presentar cualquiera de las 900 personas que trabajan en la organización. Se dirigen a este observatorio con un dilema que se presenta en su trabajo cotidiano y le dan respuestas. Después estos dilemas se cuelgan en la intranet de manera anónima y sirven para fortalecer el tema de los valores. Como tengo poco tiempo, otra iniciativa también que surgió fue el taller de valores. Es decir, en los distintos programas tratamos de analizar y reflexionar cómo estos cuatro o estos ocho valores se aplican o los podemos aplicar en nuestro día a día. Es un taller también muy interesante y que permite estar constantemente reactivando y viviendo los valores que son de la organización y que van a influir directamente en la calidad de vida que ofrecemos a los chicos. Y por último, una experiencia piloto que hemos empezado hace dos meses es un taller de escritura. Es una experiencia piloto que hemos empezado en las oficinas centrales a la que dedicamos un par de horas por grupos al mes y que se llama Escribir mejor para vivir mejor. Su objetivo no es que aprendamos a redactar mejor también, pero el objetivo fundamental es que aprendamos a través de la escritura a conocernos mejor como personas, a conocer mejor a las personas que nos rodean y por supuesto a ser más competentes en el trabajo. Y esto es un poco lo que quería contar Juan a la petición que me decías. Pues vamos con Silvia. Digo, perdona, con Isabel, que me saltaba. Vamos con Isabel, como os decía, la directora de Relaciones Externas de la Asociación Española contra el Cáncer. Isabel, cuéntanos tú qué iniciativas estáis haciendo, bueno, cuéntanos algo primero de la Asociación Española contra el Cáncer y después qué estáis haciendo, qué iniciativas hacéis tanto a nivel externo como a nivel externo. Muchísimas gracias por invitarnos a estar aquí con vosotros y la verdad es que esta es una mesa muy interesante donde creo que puede haber mucho debate también. En una organización como la Asociación Española contra el Cáncer al final hay un tema y es que el enfoque es hacia los demás. Hay un bien común, si queréis, en el que todos los que trabajamos en esta organización estamos muy centrados. Es un tema de trascendencia que a lo mejor es más propio del tercer sector y que todos claramente tenemos eso en nuestra cabeza cada uno de los días en los que vamos a trabajar. Cuando nos preguntaba Juan, esta parte de interno y externo, he intentado dividirlo con una serie de ejemplos que espero que ilustren bien cómo trabajamos desde la Asociación Española contra el Cáncer. Cuando hablamos de la parte interna, la verdad es que se me ocurría que realmente de alguna manera la historia de la Asociación Española contra el Cáncer es un poco la historia también de la evolución del cáncer en este país y que al final nos hemos tenido que adaptar a los tiempos con lo cual realmente ese dinamismo que es uno de los valores que tenemos en la organización es algo fundamental para poder avanzar. Pensar que en el año 53 cuando se creó la ECC lo que hacíamos en aquel momento era pagar tratamientos oncológicos. No había una sanidad pública en aquel momento que realmente los costease. Con lo cual la Asociación se creó con un fin de realmente intentar ayudar a los demás de manera gratuita teniendo al paciente y al familiar de cáncer como foco de todo. Pero a medida que la sociedad española ha ido evolucionando y ahora ya la sanidad pública se encarga de todo lo que es el pago de esos tratamientos ahora nos dedicamos a ese paciente que sigue siendo nuestro foco porque nuestra misión sigue siendo la misma que en el año 53 es intentar disminuir el impacto del cáncer y estar ahí para poder apoyar y acompañar a los pacientes de cáncer y a su familia pero ahora nos encargamos del cáncer desde un enfoque integral donde realmente lo que hacemos es cuando una persona llega a nuestra asociación hacemos una especie de triaje y de los servicios que ofrecemos que son siempre todos gratuitos para cualquier persona que lo necesite vemos cuáles son los que necesita pues ya sea la parte de atención psicológica ya sea la parte de orientación sanitaria o la parte de atención social y pensar que realmente esto de trabajar en un enfoque integral con ese beneficiario como enfoque básico nos ha obligado también a nosotros internamente a trabajar en proyectos muy transversales y donde realmente todas las áreas de la organización tenemos que trabajar en común con un único objetivo que es que realmente ese beneficiario pues tenga su necesidad cubierta este es un poco un ejemplo más largo y un ejemplo más corto es que ahora estamos trabajando también en el nuevo plan estratégico de la ECC centrados en el año 2020 y cuando hablamos de público interno para nosotros el público interno no somos solamente los empleados de la organización que somos 700 en toda España sino que son también los voluntarios más de 20.000 los socios que son casi 200.000 o sea realmente para nosotros los públicos internos son toda esa comunidad es una comunidad muy grande porque realmente nosotros como organización somos portavoz de la sociedad civil entonces para crear este nuevo plan estratégico lo que hemos hecho es lanzar a través del mundo digital una pregunta un poco para intentar buscar input de qué es lo que todos esos públicos internos todas esas personas de trabajo interno de la ECC creen que son las necesidades en las cuales tenemos que trabajar de cara al año 2020 y fijaros que hemos lanzado casi hemos lanzado una pregunta a casi 100.000 personas más de 100.000 personas y hemos conseguido de vuelta un total de 1.700 iniciativas diferentes que realmente son las que van a crear las líneas de nuestro nuevo plan estratégico realmente es una cultura un poco colaborativa también de realmente que ese input viene no solamente de unas personas que son empleadas de la organización sino de ese público completo interno que es mucho más amplio y en la parte de lo que es la parte más externa yo creo que antes también hablábamos de cómo realmente aquí estamos hemos ido también esta mañana a hablar de que estamos aquí de alguna manera para intentar mejorar el mundo y mejorar el mundo no se hace solamente desde las ONG sino que se hace también desde otro tipo de entidades en esta parte más externa de los indicadores que están más en el 6 y en el 7 realmente nosotros trabajamos con mucha alianza con entidades del tercer sector porque es verdad que nosotros pues cada uno de nosotros tenemos un objetivo claro pues Pedro con su entidad tiene un objetivo claro y un scope claro de a quién se dirige y a nosotros nos pasa lo mismo pero es verdad que en ocasiones nos cruzamos en el camino por ejemplo nosotros desde la Asociación Social contra el Cáncer tenemos mucha relación con Banco de Alimentos porque para atender a veces necesidades sociales pues trabajamos muy en colaboración con ellos eso es la parte del tercer sector y en la parte de entidades privadas también colaboramos desde un enfoque muy dirigido a que aquí al final el mundo como os decía antes tenemos que cambiarlo entre todos y que de alguna manera lo que hacemos es crear un valor compartido y un valor común en el que construimos un nuevo mundo desde las entidades del tercer sector y las entidades privadas trabajamos con muchas empresas en colaboración para conseguir objetivos de mejorar la vida de los pacientes de cáncer en este país y al final siempre haciéndolo dentro del entorno de un código ético y buen gobierno que es el que en la ECC hemos definido internamente un código ético en el que también como ese enfoque integral que os he hablado antes lo hemos hecho de una manera transversal en la cual hemos creado muchos grupos de trabajo que han creado ese código ético y que realmente es un poco el que define las pautas de trabajo para conseguir ese valor compartido y ese mejorar la vida de las personas de los pacientes de cáncer y de sus familias que es en lo que nos centramos desde la ECC muchas gracias Isabel bueno ahora ya voy a por ti Silvia vamos a ver hemos estado con empresas vamos con organizaciones con ONGs que su razón de ser en sí mismo ya son esos valores esa transformación social y ahora vamos a ir a empresas vamos a decir más clásicas más de toda la vida más Procter Price Silvia vosotros que estáis haciendo como estáis viviendo esa transformación de valores que iniciativas tanto internas externas estáis llevando a cabo cuéntanos acabo de decir una cosa Pedro y es que es muy difícil que uno pueda trabajar en una empresa durante tiempo si no comparte los valores yo llevo en Procter más de 30 años así que os podéis imaginar que si me sueltan a hablar de valores de Procter puedo estarme horas y sí todo el tiempo y además realmente siento pasión por el tema entonces como tengo el tema muy limitado el tiempo limitado he decidido escoger dos ejemplos uno interno y otro externo para ilustrar un poco lo que estamos haciendo actualmente el primero el interno nosotros tenemos por supuesto entre nuestros valores pues el tema del trabajo en equipo casi casi los valores típicos podríamos decir pero una de las cosas que realmente es una demanda una exigencia de la compañía que estamos trabajando de una manera muy intencional es el tema de la diversidad somos una compañía presente en más de 70 países servimos a muy diferentes tipos de consumidores en todas partes del mundo y por lo tanto es absolutamente esencial que empecemos por tener una diversidad interna pero la diversidad en sí misma realmente no sería suficiente y además quiero también dejar claro cuando hablamos de diversidad todo el mundo cuando se piensa en diversidad piensa en la diversidad de género porque es como la primera que todo el mundo menciona nosotros vamos mucho más allá de eso digamos el moto de la empresa es cualquier circunstancia personal que no sea estrictamente el desempeño del trabajo no se debe tener en cuenta y eso quiere decir que es el género es la edad es la nacionalidad es la religión es la orientación sexual es la raza cualquier cosa que no tenga que ver con el desempeño del trabajo pero como decía la diversidad en sí misma no vale no es suficiente entonces estamos trabajando en un paso más allá que es la inclusión de esa diversidad es conseguir que esa gente distinta realmente aporte puntos de vista y estilos distintos hay una imagen que nos dieron en un entrenamiento y digo lo del entrenamiento porque es que nos están entrenando de manera constante en el tema de diversidad e inclusión especialmente a los jefes a los managers para ver cómo podemos realmente gestionarlo en nuestras organizaciones hubo una imagen que a mí me gustó muchísimo porque refleja exactamente cuál es la intención tú tienes un bonito frutero y eso es la diversidad y de ese bonito frutero tienes dos posibilidades hacer zumo o hacer una macedonia nosotros queremos hacer macedonia no queremos hacer zumo no queremos que todo el mundo acabe reducido a la nada con una mezcla de sabores sino que cada uno represente y refleje lo que aporta y eso es algo realmente como digo muy intencional dedicamos una semana al año específicamente en todas las organizaciones en todas las empresas en todas las subsidiarias para hacer entrenamientos para hacer charlas de hecho la semana de la diversidad de España está siendo en este momento y yo estoy aquí pero hay temas organizados en la casa ahora mismo con gente que viene de fuera a darnos charlas con entrenamientos a los empleados etcétera y a lo largo de todo el año incidimos mucho en este asunto y es una de las cosas que intentamos realmente que permee porque nos parece que es un valor añadido fundamental y que nos permite servir a nuestros consumidores mejor desde el punto de vista externo tenemos muchas colaboraciones externas con el tercer sector de hecho casualmente trabajo tanto con Pedro como con Isabel localmente pero he querido escoger un ejemplo que es probablemente menos conocido porque es un ejemplo global y además nos sentimos particularmente orgullosos por las cifras de las que hablamos el origen de esto es nosotros llevamos innovando y la innovación está en el ADN de Procter desde el punto de vista no solo de productos sino logística en fin formas de producción etcétera pero claro cuando llevas muchos muchos años investigando productos dentífricos detergentes etcétera de repente un buen día descubres una tecnología y es una tecnología interesantísima porque es una tecnología que permite potabilizar el agua ahora ¿qué ocurre? una tecnología que permite potabilizar el agua ocurre que quien la necesita no la puede pagar y quien la puede pagar pues en realidad no la necesita porque tiene acceso a agua potable entonces ¿qué hicimos? bueno tenemos una marca que se llama PUR que no se vende es una marca que se distribuye y se distribuye con ayuda de partners del tercer sector en países donde el acceso al agua potable no está garantizado llevamos trabajando en ello unos años puedo decir que ahora mismo estamos cerca de alcanzar los 10.000 millones de litros de agua potabilizados cada uno de los saquitos en cuestión que son 4 gramos creo potabiliza 10 litros y los estamos llevando me parece que en un entorno de 70 países donde estamos favoreciendo que la gente acceda a ese agua potable lo cual ayuda no solo a la calidad de vida evidentemente a la salud a la pervivencia y también incluso a acceder a educación y acceder al desarrollo de las comunidades y también utilizamos esta tecnología cuando se producen acontecimientos o sea terremotos o lo hemos utilizado para el tsunami para el terremoto de Haití es decir sabemos que el agua es el bien más escaso cuando se produce uno de estos incidentes y normalmente a través de socios como Cruz Roja o Luna Roja llegamos a todos estos lugares donde lo necesitamos con esta tecnología es nuestra intención y lo tenemos recogido entre nuestros objetivos del 2020 que son mucho más extensos hay otros factores de sostenibilidad el conseguir llegar a 15.000 millones de litros para el año 2020 nos sentimos francamente orgullosos del hecho de que nuestra innovación y nuestra tecnología pueda realmente ayudar a personas que lo necesitan de una manera tan tangible que bueno que ejemplos más interesantes porque además la diversidad se va a relacionar con innovación que bueno bueno pues muchas gracias Silvia vamos a por Jesús Díaz de la OZ presidente de la fundación Price Waterhouse Cooper yo creo que no hace falta que os presentemos a Price Jesús cuéntanos un poco vuestra experiencia que estáis trabajando esos niveles 4 y 5 esa parte interna y esa parte externa con el 6 y 7 gracias Juan me vas a permitir encajar un poco casi la dinámica de la conversación en el sentido de aunque pueda hablar como PWC pero sobre todo siendo fundación PWC que además es un buen enlace porque a la hora de atacar o de tratar de conseguir los objetivos que como organización podemos pretender en este ámbito pues en nuestro caso hemos acabado inclinándonos por tener la propia actividad de responsabilidad social corporativa en aquellas áreas del día a día más relacionadas con la actividad diaria desde la propia empresa y ahí entrarían áreas por mencionar algunas que podéis imaginar muy cercanas a actividades del día a día como pueden ser el medio ambiente o como es también la diversidad que no me paro porque ya Silvia ha contado su caso pero que para nosotros es un área prioritaria pero que es un área que lo tenemos que meter en nuestra actividad diaria de negocio por así decirlo como PWC y en cambio hay otras actividades también que forman parte de esa responsabilidad corporativa de esos valores empresariales de los que hoy estamos hablando de ese alma de las empresas que hemos elegido hacerlos a través de una fundación corporativa y por copiarte haciendo Pedro por copiarte un poco también y hablar de nuestro libro como tú has hecho pues informe reciente fundaciones corporativas el alma de las empresas y créeme Juan que no copiamos el lema de la jornada pero es que esto es lo que se refleja o lo que se quiere reflejar un poco no ya en el hecho de la fundación como es nuestro caso sino en el hecho de las distintas organizaciones que aquí estamos lo que se quiere reflejar en la actividad que de un modo o de otro llevamos a cabo por ejemplo nosotros siendo como somos una empresa de servicios PWC una empresa de servicios profesionales al final lo que hacemos es tratar de usar nuestras capacidades para ayudar a los que ayudan es decir nosotros no vamos a hacer la actividad que hace aldeas infantiles o la actividad que hace la ECC lo que haremos es ayudarles a ellos a hacer esas actividades porque ellos son los profesionales y en ese sentido nosotros como fundación tenemos que elegir nuestro foco clarísimamente para poner en valor lo que queremos hacer lo que queremos hacer quién y ese es uno de los mensajes que yo creo que como organización hay que o me gusta dejar me gustaría dejar es identificamos que podemos dar valor a nuestros profesionales nosotros somos una empresa de personas hoy ha salido en toda la sesión y en las primeras sesiones creo que fue el ponente de ING hizo el énfasis en las personas bueno nosotros somos una organización de personas cuatro mil en España tenemos que hacer cosas que esas personas sientan orgullo de pertenencia por lo tanto tenemos tenemos un área de valor una dimensión de valor que cuidar muy clara tenemos otra que es clientes pero no solo clientes clientes y el resto de los grupos de interés que hay en la sociedad los clientes la administración distintas entidades instituciones escuelas de negocio universidades que nos proporcionan por así decirlo digamos la gente de talento que queremos contratar por lo tanto la sociedad otro ámbito de valor y luego sin duda y eso ha salido a lo largo del día y hoy estamos en una jornada de empresa hoy es marketing que es una jornada eso de empresa que es el valor de marca el mejorar el reconocimiento que tu marca puede tener en los distintos mercados en esas dimensiones de valores donde tenemos que poner nuestro foco y nuestro foco enlazando ya con lo que queremos hacer como entidad está en unas áreas muy claras educación empleabilidad y el ámbito social como he dicho antes de ayuda al tercer sector de ayuda a los que saben hacer y nosotros ahí es donde buscamos esas alianzas corporativas como de hecho las tenemos con vosotros y esos son nuestros ámbitos esas son nuestras prioridades de actuación ¿por qué? porque es lo que refleja nuestras capacidades ¿por qué elegimos educación? pues porque es que nos movemos en un ámbito natural del talento de las personas que es lo que tenemos que cuidar y desarrollar ¿por qué empleo o empleabilidad? pues porque somos la fundación de PWC en España si fuésemos en India y pongo siempre el mismo ejemplo como lo es de hecho hubiésemos elegido pobreza posiblemente y no quiere decir que pobreza no sea una prioridad en nuestra sociedad al nivel que lo es pero empleo lo es y empleo nos toca muy de cerca a una organización como PWC por lo tanto área de foco de la fundación para atender esta dimensión de responsabilidad corporativa en sentido amplio por eso lo digo así en el sentido de la RSC como por ejemplo la atiende Procter & Gamble y en el sentido de la fundación también como digo por lo tanto empleabilidad y luego ya en los ámbitos más puramente sociales y quiero terminar dejando una idea que enlaza con Juan con tu bueno con todo lo que venimos comentando sobre la importancia de los valores en todo este ámbito y es el énfasis que tenemos que poner y ahí están los programas concretos como vosotros también habéis oído comentando alguno el énfasis que tenemos que tener en que no se quede en que el alma y perdonar el seguramente mal chiste el alma sea capaz de movilizar el cuerpo es decir al final las personas tenemos las dos dimensiones queremos ser el alma o creo que somos cuando hablamos de estos temas el alma de las empresas pero al final hay que hacerlo operativo hay que hacerlo operacional y estando en una organización como la que estamos nosotros trabajamos y esto enlaza mucho con lo que tú también describías Pedro nosotros trabajamos en tres dimensiones muy claras una las capacidades otra los valores y otra los comportamientos estos finales son los que trasladan que esos valores no son meramente un propósito el alma sino que son una realidad lo que el cuerpo puede hacer y ahí es donde tenemos nuestros programas concretos en capacidades bueno os podría contar largo y mucho también un mes sobre PwC lo que llamamos PwC PwC Professional que es las capacidades y el desarrollo de las capacidades que buscamos en nuestros profesionales podría contar sobre los valores concretos muchos de ellos con nombres que estaríamos muy habituados pero dejo solo uno transformación o dejo dos casi transformación y pasión ilusión por el futuro es decir pensando y enlaza mucho todas las charlas que esta mañana ha habido sobre innovación pensando siempre en ese elemento innovativo diferencial la pasión el compromiso de los profesionales para conseguir esa transformación que buscamos y os podría hablar de lo que llamamos visión 2020 la visión 2020 que en definitiva es nuestro enfoque estratégico y termino con los comportamientos la tercera dimensión que os decía y en esos comportamientos los mismos comportamientos que enlazan mucho con las características de una organización como Price que son el compartir que son el invertir en los demás y que son el acabar generando valor a nuestros stakeholders personas los profesionales y mercado nuestros clientes entonces bueno en todas esas dimensiones es donde hacemos todos esos workshops todos esos programas de trabajo como los que veníamos mencionando que bueno Jesús al final has dicho una cosa muy interesante que los valores hay que llevarlos a comportamientos al final los operativizamos así al final una cultura organizativa no solamente es la parte que llaman los sociólogos de memes de creencias de valores las entidades mentales sino que al final hay que llevarlo a comportamientos de hecho una cultura se ve a través de sus comportamientos realmente y también una cosa que ahora han mencionado pero que fuisteis una de las primeras compañías que utilizó el CTT de Herbarret a nivel mundial y que lo utilizáis también como un referente interno para analizar vuestra cultura para analizar vuestros valores bueno y para finalizar tenemos muchas gracias Jesús para finalizar tenemos a Juanjo Juan José González de Helping el director de Helping y Juanjo es una persona muy especial porque dejó su trabajo como directivo en grandes multinacionales que ahora nos hablará un poco de esto para dedicarse al marketing social para emprender dentro del mundo del marketing social y ahí me gustaría que nos hablaras de lo que te motivó hacer este traslado este romper con tu pasado y meterte en algo completamente nuevo en emprender que siempre tiene unos riesgos Juanjo cuéntanos tu experiencia en este sentido no te imaginas los riesgos bueno Juan gracias por la introducción me gustaría agradecer a SIC a esta invitación a la edición madrileña de Hoy es Marketing yo soy de marketing estudié en SIC y llevo haciendo marketing toda mi vida y soy profesor de la escuela y quería hacer marketing pero orientado al terreno social por lo tanto tomé esa decisión hoy hemos hablado de transformación transformación digital transformación de las empresas transformación de las marcas yo también me transformé llega un momento en la vida que tienes que decidir cuál es tu siguiente paso hice lo que más me motivaba y es trabajar para los colectivos más vulnerables y también trabajar orientados a la empresa a la empresa responsable del siglo XXI y eso fue lo que me llegó a tomar la decisión de cambiar y dejar mi coche empresa a dedicarme a montar un negocio orientado a lo social y estoy muy contento el título de Hoy es Marketing de este año es dejar huella y yo os invito a todos a que hagáis lo que hagáis en esta vida dejéis huella que creo que no hay nada más bonito que montar una empresa para dejar huella en este mundo en esta sociedad en la que vivimos me han llamado la atención de algunas ponencias anteriores un comentario de Gabriela de Ikea hablando de humildad me parece un valor fundamental hablando Esther Morillas de Coca-Cola hablaba de responsabilidad la responsabilidad que es gestionar una marca como Coca-Cola y es enorme esa responsabilidad y yo creo que hoy en esta mesa redonda y que doy la enhorabuena a ESIC por elegir esta mesa redonda y hablar de empresas con alma y hablar de transformación social porque creo que es muy acertado estamos en el momento de hacerlo y a lo largo de esta mesa redonda pues ha salido valores ha salido transformación cultural esa transformación que están viviendo las empresas también se está transformando a nivel cultural por lo tanto todos estos motivos me hicieron plantearme hacer una empresa en este caso no con alma sino con un gran corazón que podéis ver en el logo el más grande del corazón y realmente queremos trabajar con el corazón creo que es bonito en este siglo XXI generar ese engagement emocional con el consumidor con las marcas con las empresas y trabajando desde el corazón por lo tanto no sé si he respondido a tu pregunta pero eso fue el motivo fundamental que bueno oye y nos comentabas ahora un poco que no sé lo que piensas quizá las empresas del siglo XXI están intentando ser más responsables y cómo ves esa evolución del marketing en las empresas cómo ha evolucionado también hacia esa responsabilidad ya nos hablabas un poquito de Coca-Cola de IKEA pero cómo ves tú esa evolución pues mira me gustaría poner un ejemplo de una ponencia pasada que es el ejemplo de loterías y la verdad cuando ves el caso de loterías que después de dos años han seguido creciendo ese nivel de ventas de lotería y sobre todo analizas el caso de lotería y ese vínculo tan emocional con un spot tan emocional pues te das cuenta que loterías también tiene alma y yo creo que es algo todos tenemos alma pero hay que sacarla y todos tenemos valores pero hay que trabajarlos hay que sacarlos yo soy un gran amante de algún autor del mundo del marketing como Philip Kotler y el último libro que leí era 3.0 decía que estamos en un momento donde la rentabilidad lo más importante de una empresa es que sea rentable pero en estos momentos se está conciliando con la responsabilidad corporativa de la propia empresa y donde no estamos tan orientados al consumidor como a la humanidad que es en este caso entonces durante esta década estoy viendo que las empresas no solo tienen alma sino también intentan llegar al corazón de las personas he visto que sale una métrica que es el top of heart hasta ahora los profesionales de marketing trabajamos para el top of mind el hueco que ocupa una marca en la cabeza del consumidor en la mente del consumidor y estamos viendo como hay una evolución de como queremos llegar al corazón de las personas de los consumidores y convertirlos en fans por lo tanto si que estamos trabajando en esa métrica de top of heart y empieza a ser importante tocar el corazón del consumidor con lazos puramente emocionales no son las marcas que conoces sino las marcas que amas por decirlo así de alguna forma totalmente esa love branch yo creo que estamos en un momento donde nuestras compañías nuestras marcas quieren ser love branch y creo que ese paso es un paso que requiere una transformación cultural potenciar los valores y sobre todo ese engagement emocional con el consumidor que bueno oye muchas gracias Juanjo yo os quería proponer ahora una mesa redonda de verdad es decir que os preguntarais unos a otros que reflexionarais tenemos ahí un poco más gente del tercer sector gente del mundo de la empresa vamos a decir de grandes multinacionales bueno y Juanjo que es un híbrido vamos a decir me gustaría que pensáis unos sobre otros que podríais aprender que podríais que después de las un poco las ponencias de cada uno de nosotros que le preguntaríais que os preguntaríais unos a otros yo ahí acaba de Juan de comentar algo que es verdad que hay una hay un tiempo que las empresas están viviendo esa evolución es decir pasamos de la mera rentabilidad económica a una rentabilidad social y desde el punto de vista de marketing queremos llegar al corazón de nuestros consumidores o de nuestros clientes entonces a veces es como si el mundo de la empresa se pasara también al mundo de las ONG que es una reflexión curiosa y también por parte de las organizaciones sin almo de lucro desde hace ya muchos años estamos cada vez somos más estamos más profesionalizadas es decir que parece como como si fueran confluyendo y en el fondo yo creo que es una realidad y hoy que hablamos de valores es una realidad que a mí me encanta porque creo que los valores no son específicos de las organizaciones sin ánimo de lucro ni de nadie los valores son individuales los valores yo creo que son horizontes que todos tenemos de referencia y que los construimos y los vivimos las personas independientemente de donde estemos trabajando y cual sea nuestro objetivo pero me parece muy interesante de hecho fíjate has dicho una cosa que es muy curiosa y yo tengo ejemplos en personas conocidas directivos que estaban si queréis en empresas clásicas que se han ido también al tercer sector sería interesante también una evolución a la inversa quizás no sé qué os parece yo creo Juan si me permite yo creo que que esa evolución se está produciendo en los últimos diez años posiblemente diría yo de hecho ahora se habla de un concepto que no es solo español es global que es co-creation que al final es colaborar y demás pero que es co-crear es decir es hacer las cosas juntos y esto ha surgido en los últimos diez años hay quien dice que puede ser también por el empuje de la crisis que nos ha llevado a que las entidades del tercer sector puras ONGs se den cuenta que tienen que profesionalizarle para conseguir sus objetivos no basta con buenas intenciones por así decirlo y este ya es un discurso viejo estoy comentando la evolución no basta con las buenas intenciones hay que profesionalizarse y claro ya nadie duda cuando ves aldeas infantiles o asociación española contra el cáncer que son dos entidades perfectamente profesionalizadas por ejemplo pero a la vez nosotros hemos descubierto las corporaciones hemos descubierto que si queremos hacer cosas en este ámbito las tenemos que hacer con ellos y entonces esa es la co-creation entonces yo creo que ya estamos en ese mundo dejo un dato que sale en este estudio último que hemos hecho de fundaciones corporativas las fundaciones corporativas han crecido con la crisis las empresas han desarrollado su sentido de responsabilidad corporativa tal vez por la crisis y los recursos en conjunto de las fundaciones corporativas no han bajado han crecido y hay más fundaciones corporativas y se han consolidado y tienen una media mayor a diez años de existencia es decir que nos encontramos en un escenario que sea cual sea ese driver ese motivador principal la crisis el puro aprendizaje de las empresas y de las ONGs estamos ya en esa dinámica creo yo que bueno yo es que creo que hemos pasado de que la responsabilidad social corporativa fuera una especie de plus o incluso una moda a que sea algo que ya está descontado o sea es un es un price of entry para hacer negocio nosotros tenemos un entorno de 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 público exterior de consumidores que demandan una determinada responsabilidad de las empresas entonces es que ya no no es no es algo que puedas escoger hacer o no es que tienes que hacerlo es una base y a partir de ahí ya ese es el punto de partida entonces el compromiso eso exige que ese compromiso sea un compromiso mucho más interiorizado por la empresa porque es un compromiso realmente a largo plazo y que además tiene que permear en toda la operativa de la empresa no es una guinda como era antiguamente yo creo yo lo veo así también y de hecho creo que la evolución que hemos visto por un lado hablamos como al mismo nivel en el fondo creo que hay ese tema de la especialización en el tercer sector hay entidades que están especializadas en un tema específico y las empresas tú lo decías antes también Jesús tienen que identificar cuál es su foco y aliarse con aquellas organizaciones que realmente están especializadas en aquello que es el foco en el que te quieres te quieres centrar a nivel de responsabilidad yo creo que es un tema de que todos tenemos que construir juntos y da igual si somos ONG somos todos juntos tenemos que construir un mundo mejor que bueno bueno no sé si queréis hacer alguna reflexión más estamos ya fuera de tiempo Juanjo no sé si quieres comentar algo oye pues nada pues nos vamos a comer simplemente despedirnos de vosotros muchas gracias por vuestra atención y nos vamos a comer volvemos a las tres gracias 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 gracias